Congresistas colombianas enloquearon discurso en la ONU del presidente de Chile y criticaron el DPT. Angelica Luzano destacó la condena de Gabriel Boric al régimen en Venezuela, mientras que Catherine Rubinado aseguró que chileno la representaba a diferencia del presidente colombiano. El martes 24 de septiembre se llevó a cabo la sexta novena asamblea general de la Organización de Naciones Unidas ONU, donde los mandatarios de los países que forman parte del organismo multilateral realizaron sus acostumbrados discursos en el pleno del evento, donde participó el jefe de estado en Chile Gabriel Boric, que en su pronunciamiento condenó nuevamente al régimen de Venezuela, así como la violencia en Oriente Medio. Me niego a elegir entre el terrorismo y armas o la masacre y conducta genocida de Israel de Netanyahu, no tenemos por qué elegir entre barbarias, yo elijo la humanidad, indicó en uno de los apartes de su intervención. Además, Boric ordenó las acciones del régimen de Nicolás Maduro en el hermano país y la crisis que desató por cuenta del señalado fraude que cometió el 28 de julio en las elecciones presidenciales, donde la autoridad electoral venezolana declaró que había sido reelegido. En Venezuela estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue opositores y que es indiferente al exilio, no en miles, sino en millones de sus ciudadanos, afirmó. Sin embargo, pidió también a los EEUU cesar las penalizaciones contra Venezuela, ya que según él han incrementado el parecer de los ciudadanos de este país. Las sanciones económicas golpean más al pueblo venezolano que a sus actuales gobernantes. Golpean a los humildes, a los trabajadores, expresó. Recordó que su país es uno de los que más ha acogido venezolanos pero que estaban al borde del colapso por esa situación. Cerca de 800.000 se encuentran en Chile, y por esa responsabilidad debo ser claro en este punto. Chile no está en condiciones de recibir más migración, aseveró. Repudió también cualquier tipo de ataque contra los derechos humanos sin infortar la ideología que los perpetua. Como presidente joven latinoamericano y de izquierda, digo fuerte y claro que los derechos humanos se deben respetar siempre y en todo lugar, y debemos exigir este respeto sin importar el color político del dictador o el presidente de turno que lo vulnere. Dijo durante el evento en la sede de la ONU en Nueva York, EEUU. Todas estas expresiones fueron elogiadas por las congresistas del Partido Verde, Angélica Lozano y Katherine Rubinado, que criticaron también al presidente de la República, Gustavo Petro, que por el contrario llamó país rebelde a la nación vecina. Te amo. A las dictaduras se les dice dictaduras. Venezuela no es país rebelde. Venezuela sufre el abuso de un dictador con amigos poderosos e encubridores. Público Lozano en su cuenta oficial de la red social X. Rubinado también descalificó a Petro y señaló que el mandatario chileno sí la representaba ante los cuestionamientos que hizo en la ONU. El presidente de Colombia no me representa. El de Chile sí. Gracias por hablar con la verdad para el resto de América Latina. Presidente arroba Gabriel Boric expresó en la misma red social. Líder de la oposición en Venezuela agradeció a Boric por reconocer como presidente Edmundo González. Entretanto, desde el hermano país, la líder opositora contra el régimen de Maduro, María Peorino Machado, agradeció el discurso del presidente chileno. Afirmó que la oposición ganó las elecciones presidenciales y que este triunfo debe ser reconocido para avanzar en la transición. Gracias, presidente Arroba Gabriel Boric expresó en su cuenta X. La venezolana además señaló que su posición era sensata y compaginaba con lo que debía tener cualquier día democrático en el mundo. Estas son las posiciones firmes y éticas que deben adoptar los genuinos líderes democráticos del mundo. Sin devora. Venezolanos, haremos respetar la soberanía popular utilizada el 28 de junio. Avanzamos, Trinó.